Me gustaría un hombre amoroso, muy amoroso, me gustaría un hombre muy detallista y un hombre comprometido. Hola, soy Miguel de Medellín, en nuestro segundo evento social de este año, la primera noche, que me gustaría incluir en esta oportunidad, nuestra hermosa Mariana. Mariana Isis es 21, 28, 77. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bien, bien, excelente y muy agradecido por que te vienes hoy. Mariana habla un poco de inglés, así que intentamos hacer la entrevista en inglés. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Hola Mariana, soy 21 años, estudié el negocio internacional en el semestre. Viví en el viaje, viví en la bebida, viví en la bebida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Extranjero. Un buen profesor. Un buen profesor. Bueno Mariana, ¿por qué estás aquí en AFA? ¿Cómo sabes de nosotros? Quisiera un hombre respetuoso, amoroso, educado, que le encante viajar. Me encanta un hombre detallista. Sí. Creo que estoy acá porque siento que puedo encontrar el amor en otras personas. Ok. ¿Y cuánto tiempo tienes ya con nosotros? ¿Hace cuánto te afiliaste? Este año me afiliaron una amiga. Ok. ¿Hace cuántos meses? Hace seis meses. Sí. Fue tu amiga quien te recomendó que vinieras. ¿Y a ella había venido a los eventos anteriores? Bien. Es novia con un cole. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Qué mejor testimonio real de este. Qué bueno. Sí. Bueno, y en inglés, ¿cuáles son tus hobbies? Bueno, aparte de bailar, ¿qué más? ¿Viajar a qué lugar? Por ejemplo, ¿qué te gustaría conocer? Me gustaría conocer Europa. Ajá. Asia, África, Estados Unidos. Pues todo el mundo. ¿Pero ya tú estás preparada para conocer a alguien, empezar una relación seria, pero no casarte inmediatamente? ¿O si quisieras como eso? No, quisiera una persona estable. Ok. Estable y que sea serio. Ok. ¿Pero ya para un matrimonio o sencillamente para empezar esa relación seria y conocerse? Empezar esa relación seria, conocernos y quizás podemos casarnos. O sea, es una persona que me agrada completamente, sí. Ok. ¿Te gustaría tener un, ¿cuántos? Me gustaría tener hijos, uno. Uno. Presidente. Bueno, mira, entonces, vamos, acá habrá aquí una preguntita. A ver, ¿qué podemos saber más de ti, Mariana? Recuerden su aire 21, 28, 7, 7. ¿En qué lugar te gustaría vivir? Ah, ¿te gustaría vivir aquí en Colombia? Si conoces a alguien de afuera, ¿estarías dispuesta a mudarte? Me gustaría vivir en Estados Unidos. Tengo familia que vive allá. Ah, ¿en qué parte? En New York. Ah, ok. Y en Delaware. Y en Delaware. O sea, ¿te gustaría cualquier esa ciudad? Sí, me gustaría. Pero estaba abierta. Abierta a cualquier posibilidad, sí. Maravilloso, entonces. Vamos a sacar otra pregunta. ¿Qué otra pregunta? Perfecto. ¿Pregunta hacer ejercicio? Me gusta hacer ejercicio. Me gusta hacer ejercicio. Patino hace 10 años. Ah, supongo. Fui por risa. Ah, perfecto. Tres deseos que le pedirías a una lámpara mágica. Ah, viene a la lista. Si sale y te dice te concedo tres deseos. ¿Cuáles serían? Me gustaría un hombre amoroso. Muy amoroso. Ya, tenemos el andar. Me gustaría un hombre muy detallista. Ajá. Y un hombre comprometido. ¿Qué otro deseo te gustaría? A ver. Porque son tres deseos. Tres deseos. Tres deseos. Ya tienes todo eso. Bueno, y otro deseo, creo que viajar. Viajar. Viajar muchísimo. Y mucha salud para viajar. Y mucha salud para viajar. Bueno, Mariana, ¿qué te pareció el evento esta noche, los caballeros? Ha sido muy divertido. Las amigas que haces acá son como amigas que puedes salir y tener. Además de eso, son educados, son respetuosos. O sea, no es una experiencia que vayas a sentir que te están como acosándonos. O sea, tienes una muy buena experiencia acá. Bueno, maravilloso. Te deseo lo mejor del mundo, Mariana. Chicos, recuerda que si quieres saber más de Mariana, le puedes enviar una pasta a su número de ahí. 21-28-77. Con mucho amor, ella está allí y cuenta a responder. Gracias, Mariana. Gracias a ti. Chao, chicos. Chao. Join men from all over the world as they take a trip and find their future brides. Interested? Check out our website at latinlovemates.com If you enjoyed this video, be sure to give us a thumbs up and subscribe to our channel. Then click on the notice bell to get notified every time we add something new.